¿Qué es el Proyecto de Investigación y Reidentificación de Personas? ¿Qué es el Proyecto de Investigación y Reidentificación? ¿Qué es el Proyecto de Investigación y Reidentificación? En concreto, nuestro equipo de investigación ya tenía un mayor número de investigadores que estaban disponibles para formar parte del proyecto. Entonces, con ellos hemos trabajado en robótica social en ediciones anteriores y en este proyecto queremos ahondar en este trabajo. Y también, por otro lado, hemos tenido proyectos financiados por la Agencia Canaria, un en concreto que llamamos el Proyecto Runners, corredores en inglés, donde lo que intentamos es reidentificar a los corredores en carreras de ultradistancia, como en concreto en nuestra isla, pues le atrascan Canarias. ¿Cuál es el objetivo de este Proyecto de Investigación? Pues el objetivo principal, si me permite decirlo, nosotros tenemos una cierta experiencia en inteligencia artificial en los últimos años, pues sobre todo enfocada a la visión por computador aplicada. Y lo que queremos es trasladar esa experiencia para llevar al contexto de la robótica, pues técnicas de visión por computador que nos permitan dotar a los robots de una capacidad de percepción para mejorar la interacción o la experiencia de interacción de las personas con los robots. Con esta capacidad de percepción lo que queremos es que el robot sea autónomo y pueda identificar a una persona que tiene delante, saber si la ha visto antes o no, poder decirse a las personas hombre, mujer, la edad que tiene, el estado de ánimo de la persona, si podemos estimar que ha tenido algún problema, y entonces para que el robot pueda asistir y ayudar a la persona y comportarse con ella de la misma forma como nos comportamos los humanos entre nosotros. Entonces, ese es el propósito. Entonces, con esa línea lo que pretendemos es crear modelos de inteligencia artificial, pues primero diseñarlos, desarrollarlos y también aplicarlos a ese contexto de los robots. ¿A qué se refiere exactamente el concepto robótica social? Justamente que el robot se comporte de una forma social con las personas con las que interactúan. Nosotros en este proyecto lo entendemos de una forma un poco amplia, no solamente un robot como el que vemos en las películas, un androide, un robot que podemos ver en un museo que se desplaza con ruedas, y entendemos que también un edificio con sus sensores, con sus cámaras, pues podemos entenderlo como un gran robot que perciba a las personas que están en su contexto y queremos que el sistema sea capaz de asistir y ayudar a las personas. No pensarlo solamente como un gran hermano que nos vigila, sino que también nos pueda ayudar. Detectar cuando una persona se ha perdido dónde está. Hemos siempre la típica frase de la playa, se ha perdido un niño que viste un bañado azul. Pues darle al sistema que pueda ser este tipo de ayudas. Saber cuando una persona mayor se cae, detectarlo con un sistema de cámaras, y ese tipo de inquietudes son las que nos mueven. ¿Y hasta la fecha qué resultados han ido teniendo? Hombre, por un lado el proyecto de la Agencia Canaria finalizó a finales del año pasado, valga la redundancia, ahí hemos tenido ciertos resultados, continuamos con el escenario de las carreras de montaña para identificar personas, y por otro lado la robótica social con el País Vasco, pues realmente hemos tenido dos proyectos nacionales en los que hemos trabajado, y este proyecto en concreto, al que me refiero ahora, pues acaba de comenzar hace medio año. Entonces realmente estamos en fases iniciales de la nueva edición, digamos, del proyecto, y finalizará en 2026. Este año pues ya hemos estado adquiriendo datos en distintos contextos, en carreras de montaña, en la edición de 2023, que fue en febrero pasado, y hace dos semanas pues también adquirimos datos aquí en Las Palmas, en la LPATRAE. Y estamos pues anotando esos datos y sacando nuestros primeros modelos para seguir más allá. De este proyecto, ¿cuál es el aspecto que usted diría que es el más innovador, o alguno que a usted le gustaría destacar especialmente? Pues bueno, estamos en un contexto bastante cambiante. Todos hemos sabido que en los últimos meses, pues no solamente en investigación, pero también en docencia nos enfrentamos a un número inmenso de herramientas de inteligencia artificial. Y digamos, es un proyecto a cuatro años y a veces me queda un poco la duda sobre dónde estaremos en 2026. Pero en cualquier caso, nosotros lo que queremos es dotar a estas máquinas, que las queremos ver como asistentes de los humanos, de capacidades para que puedan entender su contexto y ayudarnos. Con respecto a la Transgrancanaria, ¿qué nos puede comentar de la recogida de datos, del uso o de la aplicación de este proyecto en eventos deportivos, como por ejemplo ha sido la Transgrancanaria? Realmente a lo mejor es un escenario que parece que no tiene tanto interés, pero ocurre que en las carreras, en estas competiciones se cometen trampas. ¿Trampas en qué sentido? No son trampas de los ganadores, pero a veces hay personas que se cambian el dorsal, no corre la persona toda la carrera. ¿Para qué lo hacen? Pues quizás simplemente para decir, acabé la carrera, aunque haya sido otra persona quien la ha recorrido parcialmente. Hay también personas que hacen currículum para participar en algunas carreras, necesitas haber corrido otras antes. Entonces hay personas que pagan a otro individuo para que corren su nombre. Entonces, con este sistema lo que pretendemos es detectar cuando hay este tipo de incidencias. Y también para los organizadores ocurre que cuando corre una persona con una identidad diferente, hay problemas con los seguros. Si hay algún tipo de accidente, el seguro no cubre a esa persona y es un problema para la organización. ¿Se podría detectar, por ejemplo, un corredor que está sufriendo un problema de salud? No, gracias por la pregunta. Es un problema que también nos interesaría abordar. Ser capaz de determinar cuando una persona ha cambiado su pauta de movimiento, porque si los estamos grabando en 120 kilómetros, si los grabamos cada cierta distancia, cada 30 kilómetros, pues detectar si hay algún indicio de alguna lesión. Hemos publicado recientemente un trabajo sobre las expresiones faciales de estos corredores y hemos notado que hay patrones en función de cuántas horas llevan corriendo y en función de en qué puesto están. Y es sorprendente. Moestro Castrillón Santana, catedrático del Departamento de Informática y Sistemas, muchas gracias por habernos acompañado en CERU LPSC y habernos explicado este proyecto de investigación con tanto futuro. Muchas gracias a ustedes. CERU LPSC Investigación